Otro tipo de intensificación en los mismos modelos que fue nada más que combinar los dos tipos de corrales, es decir, trabajar con un corral de recría al inicio, una fase de pasto en plena primavera-verano y por último hacer un encierre de terminación de los novillos. Pero de esta forma se puede empezar a trabajar con categorías de animales que en otro momento no se podía trabajar, como por ejemplo comprando animales, sobre todo los planteos que son invernadores de compra, compran animales muy livianos, animales que podrían pesar con un peso mínimo podemos ponerle de 120 kilos a 150, 160 kilos. Esos terneros se recrían en el corral, en primavera salen al campo, en la pastura no se van a terminar porque evidentemente son animales más livianos, pero cuando se termina el verano, principios de otoño o cuando el crecimiento empieza a decaer, esos animales son encerrados para su terminación en un corral de terminación que no lleva más allá de 50, 60 días. De esta forma lo que se hace es combinar dos tipos de corrales, el corral de inicio y el corral de terminación, de forma tal de poder potenciar el aprovechamiento del pasto del campo que tenemos disponible. ¿Por qué surgen estos modelos que son más intensivos? Porque el objetivo era fundamentalmente, y es de estos planteos, cosechar en pie todo el forraje producido en el campo. Y de otra forma esa carga es imposible de regularla si no es teniendo los animales, los terneros de recría en un corral acondicionados y preparados para salir cuando el pasto está disponible. Ese modelo obviamente genera mayores producciones de carne, tanto a pasto como en el sistema integrado, pasto corral, genera márgenes brutos por hectárea muy interesantes, del orden de hoy de 650, 700 dólares por hectárea. Son planteos muy competitivos con una agricultura de punta, pero como contra de esto tienen que son sistemas muy demandantes de gerenciamiento, de estar encima, de manejar las variables que definen la producción de carne de estos sistemas. Por lo tanto, muchas empresas no están dispuestas a dedicarle tiempo y afrontar este capital de trabajo que es necesario, para lo cual es fundamental desarrollar estos modelos. Gracias por ver el video.